El Cuchillo 2, el nuevo acueducto que traerá más agua a Monterrey, será una obra de enormes beneficios y también de grandes desafíos. El gobierno de Nuevo León está emplazado a hacerlo en tiempo récord y a sortear complejidades técnicas y financieras. El proyecto es construir un acueducto gemelo al que ya existe y que va de la presa El Cuchillo en China Nuevo León hasta Monterrey, transportando en promedio el equivalente a una pipa de 5 mil litros de agua por segundo. En algunos momentos se ha hablado de 9 meses, de 10 meses, de 12 meses. La verdad, lo más rápido posible sería lo ideal, pero no podemos escatimar y hacer una obra de mala calidad por ahorrarnos un mes. El Cuchillo 2 costará 10 mil 500 millones de pesos, más o menos el triple de lo que costó. El estadio de Los Rayados. El 55% de la inversión le corresponderá a Nuevo León y el 45% a la Federación. Tenemos que pagar 5 mil 701 millones de pesos, que es la parte que le corresponde a agua y drenaje de Monterrey. El gobierno del estado, a través de agua y drenaje, va a hacer la adquisición de la tubería y la adquisición de los equipos de bombeo. Y lo referente a la construcción, la responsabilidad va a ser de la Comisión Nacional del Agua. Pero no todos los recursos saldrán de las arcas públicas. Nuevo León empleará esquemas para que también las empresas participen contratando financiamiento. En una primera instancia se va a manejar probablemente con un esquema que se llama obra pública financiada, que no representa deuda para agua y drenaje, y más bien representa solamente un compromiso de pago a los proveedores, que son quienes endeudan. Y la idea es que en ese mismo derecho de vía, en ese mismo terreno, vamos a hacer el segundo ducto, de tal manera que van a ir juntos, desde la presa del cuchillo. Tienen una ventaja a favor, que el derecho de vía ya está. No se tiene que afectar predios, no se tiene que meter a problemas de compra-venta, de que gente se ampare porque no quieren que crucen el ducto por su terreno. Esa es una ventaja, es una ventaja. Entonces, como ya lo sabemos, por la experiencia del primer acueducto, pues ya hay un aprendizaje que se va a aplicar en este segundo acueducto. Para ABC Noticias, Carlos Campos.